Niñito, el primero en California se queda con Taino con todo para él. ¡Ah, no! ¿Cómo creen? ¡No! ¡Ustedes son las estrellas! ¡Oh, sí! El primero en California se queda con Taino con todo para él. Aún hay que ver quién gana, Jake. ¿Eh? ¡Hey, chico! ¡Qué gran carrera! No quiero hablar de eso. ¡En marcha, Mac! ¡Despierta! ¿Qué le hiciste a mi tráiler? Lo puse en la carpa de tu patrocinador. ¿Qué? ¿Debes hacer tu presentación personal? No. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! Soy el Rayo McQueen. Yo uso Rostiz para aliviar la corrosión ahora en su fórmula para Betagüares. Nada quita el óxido también como Rostiz. ¡Wow! ¡Qué edad reluciente! ¡Use Rostiz! ¡Y usted lucirá como yo! ¡Cucha! Yo conocí un auto una vez que tenía tanto óxido que creían que era de ladrillo. El sol lo evitaba a él. Odio los autos oxidados. Esto no ayuda a mi imagen. ¿Te dieron tu primera oportunidad? Además, está en tu contrato. Ay, ya basta. Anda a engancharte. El otoño ya está aquí. Abrígate. No hay pero que valga. Cuando salgas por ahí... No se te vayan a enfriarlas. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡El semicampeón! ¡Acerca a tu carrocería, muchacho! ¡Frey McQueen! ¡Es como loco! ¡Qué carrera, amigo! ¡Sí, tú vuelas, McQueen! Déjenme pasar, amigos. ¡Eres mi héroe, maestro McQueen! ¡Sí, yo sé! ¡Fred! ¡Fred! ¡Gracias! ¡Ese es mi nombre! ¡Sabe mi nombre! ¡La sonrisa, Freddy! ¡Gracias a ti, Rayo! ¡Tuvimos un año estupendo! Sí, tal vez no sobre para comprarte luces reales. ¿Estás diciendo que no tiene luces? ¡Cancomanías! ¡No son reales! Los autos de carreras no las necesitan porque la pista tiene luz. Y, oye, muy buena pista nos has dado entonces. ¡Damas y caballeros, ¡el Rayo McQueen! ¡Que cante! Hoy el equipo rostiz para aliviar la corrosión tuvo una gran actuación en la carrera. Y recuerden que con un poco de rostiz, y con algo más que suerte, ustedes lucirán como yo. ¡Cucha! Oye, chico, te queremos y esperamos tener otro gran año como este año. No en esta vida. ¡No conduzcas como mi hermano! ¡Ah, sí! ¡No conduzcas como mi hermano! ¡California! ¡Aquí voy! ¡Dinoco! ¡Aquí voy!